Ahora nos encontramos en la plaza Interlomas, acá por el lado de donde está Santa Fe, Interlomas, para todos nuestros amigos que viven aquí en La Herradura, en Tecamachalco, Bosque Real, entonces también nos quedan un poquito más abajo allá por Polanco, pueden venir en Bosques de las Lomas, Toluca pueden también venir. Pues vamos a acompañarme, voy a entrar hoy a Punta Brasas, vamos a ver qué podemos degustar y qué nos ofrece Punta Brasas. Síganme a acompañarme. Con nuestro amigo El Chef, ¿cuál es tu nombre? Javier García Galicia, para servirme. Sí, nos permites para que te conozcan y pues vean quién es. Bienvenidos a Punta Brasas. Allá aquí estamos tal vez ahora en Punta Brasas, vamos a ver si es cierto que como ronca duerme Javier, nos estábamos platicando ahí con el gerente, el gerente nos hacía el comentario de que es una comida tipo uruguaya, supongo que lo que le caracteriza del uruguayo serían los cortes. Sí, claro. ¿Es correcto? Es correcto. Ahorita, cuéntanos un poquito más, ¿qué tienes más en general de la comida de Punta Brasas? La comida de Punta Brasas nos manejamos con empanadas, pizzas, que es la cocina uruguaya, bueno, es Sudamérica, Uruguaya, Argentina. Manejamos cortes de carne, de individuales y para compartir, manejamos de 300 gramos, manejamos de 800 gramos, de un kilo y un kilo 200. Ah, ok, ya, hasta por kilos. Sí, hasta por kilos. Eso ya para toda una familia, ¿eh? Sí, claro. ¿Con un kilo, qué será, para cuatro personas? Para tres, cuatro personas. Para cuatro personas, un promedio de 250, 300. Miren, Javier, ya se está autorrecomendando venir a Punta Brasas, yo los invito a que vengan. Ahorita nos va a enseñar, Javier, qué nos preparó. Ya pueden ver la mesa, ya está muy servida. Vamos a dejarlo a él que nos enseñe de lo que preparó, que nos vaya a platicar un poco de sus cortes, de sus platillos, que la verdad se esmeró, lo estuvimos viendo. Ya verán ahí los videos donde nos está preparando él. Si empezamos, Javier, si te gusta, tú dime por dónde empezamos. Mira, Ricardo, aquí tenemos dos empanadas, una de carne y otra de elote con queso, que son las clásicas. Veo que la empanada, una es la tradicional empanada, si lo pueden ver, y la otra, ¿por qué es cuadrada o por qué cambia el diseño? Es un diseño en forma de canaza porque es nuestro estilo en punta brasas. En forma... Manejamos la única, la que es clásica, la de carne. Las demás van abiertas porque es el clásico estilo en punta brasas. Vean cómo tienen sus platos bien sanitizados, como nos estaba comentando el gerente, todo el proceso que llevan. De sanitación para todo su personal, todos los platillos. Entonces, si ven, vean cómo viene cubierto todo. Vamos a probar. ¿Qué hay que poner la empanada, así como viene? Ah, chimichurri. Ah, ya ves. Una salsa. Una salsita. A ver. Si te gusta más picante, aquí está, mira. No, no, no. Adelante, por favor. ¿Qué carne es? Es, este, cierlón. ¿Con qué viene preparada? Cebolla, pimientos, aceituna, huevo. Huevo cocido, sí. No les voy a mentir, he probado muchas empanadas. Son muy buenas. Ya vieron cómo se las van preparando en su horno. Tienen su horno aquí. No son las tradicionales, que puede ir ahí al mercadito, a otro restaurante. Vengan, de verdad, están muy buenas. Aquí tengo un curiosidad de la cuadradita, ¿no? Sí, por favor. Adelante, por favor. A ver. ¿Esa de qué es? Elote con queso. Los elotes. Esos son los que tiene tu mujer, ¿no? Cuando te vienes a trabajar. Sí. Ya nos contaron, Javier. Ya sabes que las mujeres piensan que se casan con Brad Pitt y todas. ¿Y no eres Brad Pitt? No, no. Lejos. A mí me habías dicho que quieras Brad Pitt. Y me dijeron, no, vete a punta, Brad Pitt, ahí está Brad Pitt cocinando. De lejos, de lejos. Son muy buenas, ¿así? Sí. ¿Así preparas todo igual o solo son de crema y hielo? No, las únicas que preparamos tradicionales son las de carne que van cerradas y las demás van abiertas. Las demás van abiertas. ¿Qué tipo de empanadas tienes? ¿Cuáles tienes? Tenemos de champiñón, tenemos de espinaca, tenemos de camarón. ¿Siempre? Sí, siempre, siempre los manejamos. Ok, perfecto. Vamos a seguir probando porque si no aquí me voy a quedar y te puedo decir que me llevo un gran sabor de boca. Te lo agradezco, ya sabes que cuando gustes, esa es tu casa, te estaremos esperando. Gracias, Javier. Seguimos. Vamos, continuamos.